Claro que no son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua no me pasa a mi ¿Qué te pasa a ti? Mira dos en sí, que lo sueltan más claro que el agua No son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua no me pasa a mi ¿Qué te pasa a ti? Mira dos en sí, que lo sueltan más claro que el agua aquí Sálvate, tú, párate, prepárate, el escaparate, aro que es un disparate, solo escúchame Ten cuidado con lo que tomas, desfasándote, descontrolándote, no percatándote El MDA de hace dos, fin de bro, yo duerzo la boca pero no tanto ni canto pop Maricona, la pata de la paloma, un susto, trágate tu lengua y pierde el sentido del gusto Yo es robusto como Conan, sigo firme, yo los Cree uno desentona, detona en tu zona, sentidme Hablo del escape-up, pa' que te voy a contar que la mejor defensa siempre fue el primer ataque Jaque, mate, pa' que laque, saque, suene uno que no teme ya que no sabe lo próximo que viene Y que me quemen en la hoguera, situación atípica, lo mío información verídica, te falta lírica Sin física te comes una mierda, luego va la química, son cosas de las que ya no te acuerdas Vida estílica, una selva rítmica, el sindicato reivindica ruido, los mismos mamán mímica Y lo único que pido es un la sigo y la consigo, dando sonido en concierto, tú pides ruido Por cierto es algo atrevido, vení de su bio, su primo, déjalo mío, tranquilo No sabes que es el estilo, dictamino, no me vengas disparando sin pistola, amigo, no tiene sentido Quedarás en el olvido, pagarás por el descuido y sayonara, yo soy tan Tú nunca amarás jamás, harás, ni aunque barajaras, para nada, yo seré la banca Tú, el rapero que se estancará por falta de actitud, nunca ganarás dinero suficiente Pa' limpiarte en cuerpo, alma y mento devolverte hasta tu juventud Pombo, caja y toque de saxofón, no me des la razón, no crees que la lleves yo Presten atención, dos no pelean si uno no quiere, pero siempre un tercero da su opinión Yo solo soy alguien que rapea con carisma, mientras tú sueltas la misma Y si te pillan, tira de esa muletilla, fantasmilla, busca la rima sencilla Clavo, haces que parezca complicado, yo sobrado, bulo pareado, tu culo es follado Duele también el machismo en el pasado, a las mujeres y todo ha cambiado Debes luchar contra un gobierno que gobierna aunque no sepa escuchar Y así estamos, unos bien, otros mal, unos vienen, otros van, hasta donde podamos No conozco gente tan falsa como la gente falsa, con la que los más falsos nos juntan Reina de la nada es la bala cargada y dispara en cada calada En cada máscara de rapper que no apala su rap Mi cow es super frenad, como los monstruos de clap Raperos sufren el mal y criocu de temblad A la tempestad que causa mi odio, quizás me merezco un podio por hacer o flipar Quizás no merezco nada más que el boom ni el clap Quitad, ya, la río viene y sale a matar Y corta yugulares del rapero charlatán Que se vende por dos duros a las putas que van Si osan rimar, le doy sequizán Árabe pa' las dos que van a provocar Somos más pa' tu plan No podrás escuchar, la lluvia crece Pero yo sigo en mi trezo oscuro como en Pitlac Solo ante el misterio como el prota de Alonin de Dar Preparado pa' lo que suena, viene el king of the mista No salgo en revista, me creo un artista Implora, mi crío sale fuerte y te perfora Tú a tu bola, que yo sigo en mi cuarto rebanándome la piel Y poder ser fiel a tu oído el parecer No es pecado discutirlo, explicado es un placer Ser honrado en este lado Tu futuro, un pasado, yo, un presente esperado Este es mi puto fado Los demás, todo están descerrado Atrasado por el rap a todas las modas Vírgenes, diquines, quien nunca ha ocultado sus orígenes Fíngeles Hablando del hip hop como una stringe Mirando solo a fientes y moverse en los confines de la tierra Ahora el mundo está en quiebra y tú solo le echas mierda Novato, ¿por qué cierras el trato? ¿Por qué rompes el pacto? ¿Por qué no mola el hardcore? ¿Por qué no pones la play? El fifa y te callas un rato Soyaco, me la suda como pienses Y mi rano busca venta ¿Tú qué coño no comprendes? Si de lo malo se aprende de ti Te aprendí siempre Y si lo bueno se olvida Me olvidaré del chico ese Crece, por ser un genio en esto Crece por currarte el directo Por ganar el respeto Por crear un proyecto Y es cierto Que la gente pisa el prójimo Se observan que suenas más fresco Quieno, sueño con coches caros Pero está claro que un chalet adosado No es luz para mi faro No me limpiaré las manos Porque reflejan mi vida Manchas de tinta, sudor Y sangre y saliva Claro que no son nada Se deslizan por lo nuevo Y su barco fragua No me pasa a mí ¿Qué te pasa a ti? Mira dos en sí Que lo suelta más claro que el agua No son nada Se deslizan por lo nuevo Y su barco fragua No me pasa a mí ¿Qué te pasa a ti? Mira dos en sí Que lo suelta más claro que el agua No son nada Se deslizan por lo nuevo Y su barco fragua No me pasa a mí ¿Qué te pasa a ti? Mira dos en sí Que lo suelta más claro que el agua Aquí 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 Gracias por ver el video.